seguimos visitando su admit lazaro cárdenas e insisto hay una cantidad extraordinaria de productos para la belleza estamos hablando no nada más de la belleza femenina si no nada más de la belleza femenina estamos hablando de la belleza en su expresión corporal y está aquí pues con alejandro platíquenos por favor don alejandro qué es lo que ofrece en este tan especial local del suadvit lazaro cárdenas gracias pues ofrecemos lo que son enchinadoras alaciadoras y todas de un solo producto que es una marca muy profesional que se llama iso beauty iso beauty es un producto extraordinariamente profesional pero lo puede uno utilizar y aprender en casa para ser profesional así es de hecho aquí damos alguna información mostramos el producto cómo se usa y para que la gente sepa cómo trabaja y damos algo muy especial que es la garantía de por vida garantía de por vida ya oyeron ustedes garantía de por vida pero no nada más hay ese tipo de productos estoy viendo que hay otros otros aquí en el mostrador estamos viendo extraordinarios productos y vamos a platicar aquí como venga por favor mire qué bonito cabello trae si bien vean vean nada más si vean miren miren platíquenos don alejandro cómo hizo esto con los productos que tenemos aquí que son las enchinadoras a ver una muestra una muestra por muestra pues es muy sencillo y usarlo cualquier persona lo puede usar muy fácil cosas de segundo realmente miren nada más con qué facilidad quedó chino el cabello sí y vean nada más qué bonita cabellera de esta bella como te llamas dania y alejandro júnior si eres alejandro júnior porque me te pareces mucho a tu papá si los felicito pero yo les puedo preguntar algo sí porque creen que la gente venga al su admit como es este caso garantía de por vida qué te parece el negocio de tu mamá se quedó muy bien y pues está muy variada y tiene muchos productos buenos y obviamente trabajas aquí pero no los domingos de la forma de los domingos descansas gracias